Alejandra, bueno, pues ya estamos aquí contigo, Alejandra, gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Salud Integral, en Veracruz, estamos en televisión abierta, nuestros amigos de Veracruz, un saludo, allá en Jalapa, Cozamaluapan, Tlacotalpan, ¿qué pasó? No nos han llamado últimamente, estamos muy tristes, allá en Alvarado y bueno, Minatitlán, Tampico, en fin, todos nuestros amigos de Veracruz, un saludo y a todo el Estado de México, transmitiendo desde aquí nuestras instalaciones a toda la República. El teléfono es 01-800-590-2900, Lada sin costo para usted, para que platique con nosotros, y el 275-5634. Alejandra, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, doctor? Por estar aquí en el programa. Encantada de estar con ustedes, buenos días. Es un tema tan amplio que a ver hasta dónde podemos llegar, pero vamos a hablar un poquito de la conducta sexual, que puede ser entrecomillado normal y anormal. Dije entrecomillado porque para lo que uno es malo, para el otro es bueno, lo que para uno es bueno, para el otro es malo. Entonces, ¿cuáles son las conductas más comunes que actualmente estamos viviendo? Buenos días. Después de los 60, doctor, la conducta sexual de lo que era normativo, que era el coito entre pareja heterosexual y de un comportamiento determinado, ahora, después de los 60, se reformó todo este campo a través de las investigaciones de Masters and Johnson, dos médicos de Estados Unidos, una doctora y un doctor, una pareja, que empezaron a trabajar en la fisiología del orgasmo y en los diferentes comportamientos de las personas que realizaban, digamos, una excitación a través de otras formas distintas o diferentes. Por ejemplo, la homosexualidad, que antes se consideraba como perversión, después de 20 años ya no se consideró más así, sino que está relacionada con una identificación de conductas y de forma de ver la vida. Y poder elegir esta forma de estar con un otro del mismo sexo es bien importante que sea fiel a sí misma esa persona. Entonces, la homosexualidad ya se ve como una conducta de lo más normativa. La bisexualidad también porque en este caso también es una elección, o sea, forma y elección que tienen los seres humanos de poder preferir estar con una persona o con otra. Y si funciona con ambas, puede seleccionar y estar como bien seguro de cómo se siente más cómodo después. Bueno, y el heterosexual es más bien la norma, somos más los heterosexuales en cuanto al tipo de comunicación y erotismo y amor que existe entre ambos. Pero los tres, menos el bisexual, que no puede arraigarse íntimamente o entregarse con un otro, por eso está en la búsqueda. Pero también hay homosexuales y heterosexuales, doctor, que continúan en la búsqueda de otras parejas sexuales. ¿Para qué? Por ahí para reafirmar la identidad yoica, para sentirse más macho o más hembra la mujer, o sentir que es gustado simplemente, ¿no? Una cuestión de seguridad, o porque le gustan varias personas y la verdad no puede discriminar con quién. Realmente una persona saludable, una persona que ama realmente a alguien, es casi imposible que sea infiel en la búsqueda de comportamiento. Alejandra, hay una edad en la que puedas estar un poquito inestable, inseguro, ¿es factible que esto suceda por un lado? Y por otro, ¿hasta qué grado los padres influyen para esta definición o esta seguridad de tu sexualidad? Sí, en la adolescencia, se comenta que desde niños venimos con una carga emotiva y de elección, pero los niños muchas veces, los niños varones juegan con muñecas y las mujeres pueden estar también conectadas con el fútbol y con deportes y con juegos así amanerados. Esto no significa que sea homosexual de adolescente, en la adolescencia es donde se van marcando bien estas definiciones. Y si influencian a veces padres muy castradores o muy ausentes padres y madres demasiado sobreprotectoras o también ausentes, pueden llegar a conectar a este chico o a esta chica con una redefinición. Existen múltiples factores ligados a la homosexualidad, no hay una sola, es el biológico, el genético, el social, el cultural, y muchos de ellos siguen en el closet desgraciadamente porque no se atreven, porque es una sociedad demasiado marginada y selectiva con respecto a ver la homosexualidad aún. En toda Latinoamérica, doctor, no me refiero solamente a México. Y también, bueno, tenemos otras conductas, por ejemplo, lo que es el swingers. El swingers es una relación que están una pareja con otra, entonces se comparten estas formas de acción, donde el troilismo, por ejemplo, es gustado o es elegido. El troilismo significa cuando un hombre escoge a ver a su mujer realizando el acto amoroso con otro hombre. Eso es bastante común y muchas mujeres también pueden decir que les puede agradar que su pareja sexual o su marido esté con una otra mujer realizando un coito y puede excitarlo a eso. Eso ya está dentro de las parafilias. Las parafilias es justamente un acto, una conducta fuera de lo común o al margen de. Filia significa amor, amor fuera de lo común. Y este amor fuera de lo común antiguamente era una perversión. Pero con estas nuevas conductas, por ejemplo, la somnofilia, que es excitarse mirando a un otro que está durmiendo, o el fetichismo, utilizar una actividad sexual con un objeto de un otro, por ejemplo, una prenda interior o un fetiche se le llama. El bovierismo, donde la persona tiene que mirar a escondidas al otro y eso lo excita. La misofilia, que es una excitación derivada a oler o masticar una prenda o ropa sucia, porque miso significa sucio. Estamos incluso aquí viendo... Hay gente que se excita... Grafofilia. Grafofilia, que le excita escribirse o escribir... Y que algunas palabras les suenen, justamente leyéndolas, les excita. Hay gente que lee pornografía, no mira pornografía. Pictografía es la persona que se excita con la pornografía visual, justamente de desnudos. Pueden ser del mismo género o de otro género. Hay mucha gente que se preocupa de decir, bueno, mis hijos o mi pareja o mi esposa, pues se excita solamente si está viendo una película o... ¿Qué hay de esta? Pues ahora actualmente la cibernética, la computadora, el internet, nos genera una cantidad de respuestas muy diferentes a las que normalmente eran. No es ese tipo de relación, a veces hasta directa, sino ahora es a través de un aparato, a través del internet. Y de distancia. Y a distancia. Y entonces hay ya incluso juegos eróticos, juegos visuales. A través de la web. A través de la web. De la cámara web, es el sexo cibernético, se le llama. Donde solamente personas pueden excitarse observando un otro, zonas erógenas quizá, o no así. Por ahí simplemente con tan solo chatear. Eso es. Y establecen a veces vínculos amorosos intensos, ¿no? Estas personas a través de esta distancia. Así que, como ves, doctor, ya no es solamente el coito para la reproducción en sí, sino que son formas diferentes de comportamientos para el goce, para proporcionarnos placer de diferentes maneras. Aunque hay algunas que son bastante patológicas porque se tornan como muy obsesivas. Por ejemplo, una masturbación compulsiva tres, cuatro veces al día no es correcto porque la persona tiene que utilizar otras conductas y otros intereses. Se tiene que movilizar en su vida.